No se pierdan este martes, contacto deportivo extraini desde el puerto de Veracruz. Tendremos todos los detalles del fuego de las estrellas. ¿Quién ganó la nota de color y evidentemente la fiesta desde el puerto Jarocho? 8.30 de la noche por Televisa Puebla. 9.30 de la noche por Televisa Puebla